De mis preguntas Y a mi corazón Eres mi norte cuando estoy perdido Sin duda alguna tú me haces mejor Antes de ti nada tenía sentido Hoy me siento vivo y creo en el amor Y no sé cómo agradecerte Porque cambiaste mi rumbo, el destino Mi mundo y mi suerte Qué bueno es tenerte Y ser correspondido Cada vez más fuerte nuestro amor Y he decidido Que no voy a soltarte Porque tú eres la parte que me gusta más de mí Qué bueno es tenerte Sin querer me has dado La felicidad con la que tanto había soñado Por eso te agradezco Siento que no merezco Alguien tan perfecto como lo eres tú Qué bueno es tenerte Y ser correspondido Cada vez más fuerte nuestro amor Y he decidido Que no voy a soltarte Que no voy a soltarte Porque tú eres la parte que me gusta más de mí Qué bueno es tenerte Qué bueno es tenerte Sin querer me has dado La felicidad con la felicidad La felicidad con la que tanto había soñado Por eso te agradezco Siento que no merezco Alguien tan perfecto como lo eres tú